¡Hey guacham! Yo soy Kriki y un... Klikale. Cada día salen nuevos mods de Skyrim, incluso el 31 de octubre siendo el día de Halloween. Sé que ese día ya pasó, pero igualmente creo que vale la pena enseñar mods de esa temática al igual que otros mods que no son de terror. El primer mod nos ofrece nuevos dragones en Skyrim, o más bien un rediseñado que cambia casi todos los dragones del juego. Empezando por los más simples y terminando por los exclusivos como Alduin, Parturnax, Odakvink o Durnevir. El mod se ve muy bien, se nota que el autor se inspiró de juegos y películas de magia y fantasía. Comentando también que el autor tardó 3 meses en terminar su proyecto y aún sigue mejorándolo. Ahora hablemos un poco sobre los mods de Halloween. Este es un mod muy top el cual evita que los draugr y esqueletos mueran en el juego, así como vampiros y otro tipo de no muertos. En general sí los vas a poder matar, ahora bien, para hacerlo deberás tener un arma específica o un encantamiento en concreto. Por si fuera poco, un no muerto puede enojarse y aunque esto suene gracioso, hay posibilidad de que suban sus estadísticas y se convierta en un mini jefe. El siguiente mod con temática de Halloween añade equipamiento y la espada del jinete sin cabeza. Obviamente son texturas 4K y se puede encontrar todo esto en un cofre cerca del refugio de Hanvir. El conjunto no tiene mucha estética de Skyrim, pero me mola la luz que emite esa calabaza. Noche del Rey Calabaza Si crees que eres digno de pelear con el rey de todas las calabazas, entonces dirígete a las mazmorras del Salón de los Muertos de Carrera Blanca. Lucha con el jefe del evento para conseguir su yelmo único y salva Skyrim de la noche eterna. Aunque el autor no comentó de qué salvar exactamente, imaginemos que si no lo hacemos, todos los ciudadanos se transforman en calabazas. Me gusta mucho este mod, ya que me recuerda mucho a los eventos de Halloween de los MMORPGs. Interesante y nuevo mod que hace que los mantos de escarcha, llamas y relámpagos se vean muy brillantes y hermosos. En sí, vi un par de mods de este tipo y obviamente este está entre ellos, pero a mi punto de vista los efectos son demasiado brillantes. Aunque he dicho lo mismo sobre el juego Horizon en directo y aún así es precioso. Aquí viene un cambio visual no solo de los efectos activos que por cierto mostré en el anterior vídeo de mods de Skyrim, sino que también ahora hay un mod del mismo autor con el cual cambiaremos todos los iconos de las categorías de nuestro inventario. Una pregunta chicos, ¿vosotros habéis usado este tipo de objeto? Sí, estoy hablando sobre esos típicos aros que utilizan los magos y ciudadanos de alto rango de Skyrim. Creo que nadie los ha utilizado nunca, tal vez solo al comienzo del juego y solo por poco tiempo. Sin embargo el autor de este mod aparentemente usa los aros por todos los jugadores de Skyrim. Después de todo visualmente mejoró esos mismos aros para que sean mucho más agradables a la vista. Un pequeño pero atmosférico mod el cual cambia todas las camas de los elfos oscuros. El autor tiene otros replacers de camas, aunque para mi especialmente resaltó este. Y para terminar han creado una animación para el gran bastón Wabajack. Y también cambiaron un poco las texturas. Ideal para aquellos a quienes les gusta crear caos en Skyrim en nombre del príncipe de Hedrico de la locura Shegorath. Y esto es todo, espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Y si es así recuerda darle like, suscribirte al canal y pasarte por nuestro Discord. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau!